Ya no lo sabes, no lo sabes. Tú llegas a las 3 y cuarto, ¿no? Yo no puedo decirlo. Tú pones, tú comes, yo estoy estudiando. Descansa, a las 4 ya puedo empezar. A las 4, ¿qué? Ya puedo empezar. Y a las 6 ya terminamos. Pues yo voy a entrenar, a las 4. Es un bricio. ¿Que entrenar el qué? A los 4, ¿el qué? ¿El qué? A las 4. A las 4 no puedo, hasta las 5. Lo pongo a las 5. El que entrenará. A las 4 entrenará. ¿El qué? Lo que sea. No, lo que sea, no. Yo tengo que saber, es decir, si el entrenador dice a Cristiano Ronaldo, tú que haces, lo tienes que decir. Punto. Porque gane más Cristiano Ronaldo. Primero equipo. Primero fútbol, todo lo demás. Te pasa por lo mejor. Disculpe. O sea, que tú... Tú antepones el entreno... No, hombre. No, no. Sí, sí. Venga. Tú va a entrenar, ¿no? A los subcursos, a la gente te sirve el puñetero al cerebro. Todo esto lo estoy grabando y lo voy a estudiar. No, hombre. No, 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 no. Te vas a darle el arte. No, 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 no. Que venga. No, no, no. el tío para que entrenas, porque si me estás contando que entrenas y yo te gano que tengo 44 años y tiene que ver eso y vente a entrenar fútbol y vente a entrenar fútbol y vente a entrenar fútbol que? jugamos al fútbol a ver si te ganas este es el otro chiquillo no te quiero que llame a muerda y yiclooo Para las 4, me pongo a estudiar, tí, tí Están en el gimnasio, máquinas de pulsa Bueno, va a estar todo el día haciendo pulmones, si me gana, no me da ganas A las 6, a las 7, viene una hora para descansar Otra vez para repasar, y a las 8, te vas a Ignacio Dos veces yo, a las 10 y media A las 10 también, ¿de acuerdo? Yo no digo las cosas por nada, primero la obligación, el refrenero es muy lindo, y luego la devoción ¿Tú tienes devoción de entrenar? Bueno, cuando hayas terminado de tenerlo Aprovecha la clase, porque si no aprovecha la clase, viene que hace la tarea, llega a las 8, a las 8 ya lleva 13 horas levantado Ya está reventado, ahora te vas a poner a estudiar, y dices, uy ya estoy cansado de venir al gimnasio, esta misma cosa Todo así, no vas a hacer esfuerzo conmigo, porque sabe que me voy a ganar, porque estoy más fuerte que tú, y yo también estudio Y entreno, claro, lo primero y lo primero, y no me meto nada Y no me meto nada Yo no me meto nada Bueno, si vas a hacer lo que te da ganas, yo te voy a hacer las 10 Aquí te voy a venir con las tareas esas, aquí te voy a venir con las tareas esas, no te explico Bueno, fácil, tienes Bueno, lo que te ha explicado la tía esa es eso ¿La tía o el tío? El tío Por eso te ha explicado Tienes raíz cuadrada de 32, tú factorizas esto Y lo que tienes que hacer es dividir 5 entre 2 ¿Y no puedes sacar 2 directamente y dejar 3 de esto? No, no, porque está mal lo que tú has dicho ¿Por qué? Porque está mal Porque lo que se hace realmente hace grupitos de 2 en 2 Esto sería 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1 Y ahora tú sacas un grupo Esto 4 raíz de 2 Y esto es raíz cuadrada de 2 al cuadrado 2 Raíz cuadrada de 2 al cuadrado 2 Raíz cuadrada de 2 al cuadrado 2 Pero tú cómo sabes más que es más esto Entonces lo que hace realmente es Dividir Tú al dividir 5 entre 2 lo que hace es agrupar Te queda 2 y sobra 1 Pues este 2 es el que va afuera Esto es 5 elevado a 2 Migo 5 elevado a 2 2 elevado a 2 por raíz de 2 Y este 1 es el que va afuera El resto Conciente Y resto ¿Qué te parece una tontería? Que no la gente no lo cae ¿Por qué? Porque esto es muy fácil cuando tienes que hacer 2 grupitos Pero si tuvieras que hacer raíz cúbica de A elevado a 14 Tendrán a 14 Tendrán a 14 A cubo A cubo Hasta llegar a 14 A cubo A cubo Ya voy por el 2 A 2 6, 3, 6, 3, 6, 3, 9, 3, 2 y 2, 14 Y ahora esto lo puedes sacar Esto sería A A A A Parece un robo haciendo algo pero no A A A Aquí queda A elevado a 4 por raíz cúbica de A cuadrado No será más fácil de hacer esto 14 3, 3, 4 y me sobran 2 O sería A elevado a 4 por raíz cúbica de A elevado a 2 No tengo a copiar